Este episodio es presentado por Creamos oportunidades inmobiliarias Miami es tu inversión Incercom, 10 años brindando Soluciones integrales de tecnología y seguridad Electrónica Ron diplomático, el corazón del Ron Frigilux, como siempre Pinturas PC3 Su mejor aliado en la construcción Bonsai Sushi Lleva el sabor del Japón a tu casa Yo voy a hacer Una nota y tú vas a hacer La nota en el equivalente De tu tono bajo Venga, pues Horacio Blanco es fundador, guitarrista y vocalista De la gran banda Desorden Público Y su biografía está inevitablemente ligada A cual Mick Jagger con los Stones A la trayectoria de su propia e incansable agrupación Desde 1985 Ha guiado a Desorden con mucho orden Constancia y creatividad Sus conciertos, innumerables y multitudinarios No solo en Venezuela, sino en casi toda América Europa y Japón Y sus discos, incontables Siempre con la inconfundible voz de Horacio Y el talento vocal e instrumental De todos los que lo han acompañado Además ha logrado que su fuerte mensaje social Coexista incólume Con el disfrute y la máxima diversión Lo que lo convierte sin duda En el máximo alquimista musical de Venezuela Vamos Horacio Cuéntanos vainas tuyas Y en desorden pero en orden Cuando a mí me dieron entrada para la coral Una coral en la salle Yo cantaba en una coral Yo hacía todas las voces Cuando estaba chamo yo hacía todas las voces O sea, y le llegaba De hecho, cuando veía que faltaba alguien Y me ponían a reforzar Hasta la soprano la podía hacer Ya no Te voy a decir algo Tú tienes suerte Porque con la edad la voz se oscurece Se pone más grave todavía Y eso es suerte O sea, ¿a dónde vas a llegar tú? Bueno, es que O sea, tú estás joven todavía ¿A dónde vas a llegar cuando tú tengas 80 años? Eso no Un temblor No, no, es que viene Horacio Está allá en la puerta Pero yo siempre tengo que recordar que yo tengo Como esta tesitura vocal desde que soy niño Literalmente Vivíamos en Chacao Y mi mamá me llevaba a una panadería Que estaba a media cuadra de la casa Y, ¿sabes? Yo le decía a mi mamá Cómprame un cachito Y entonces La gente buscaba Y entonces, sí, pasaba Es este pedazo de mano Y que estaba Y una vez No sé por qué me dio a mí eso De ese como un gen histriónico que yo tengo Mi mamá estaba en la panadería full O sea, cinco de la tarde Todo el mundo comprando para allá para la casa Y mi vieja está pidiendo El pan de aloche Se compraba y no sé qué Y yo me arrodillé Y me puse en posición de plegaria Y dije Mami, por favor, cómprame un cachito Pero yo no sé por qué me salió eso Entonces, claro, mi mamá ¡Párate de ir! La vergüenza de mi mamá Esta gente dirá que yo soy una desgraciada Muy chistoso Y bueno, por lo tanto No me veo más chistoso todavía Uy, la señora no le da el cachito al enano Claro, porque esa voz arrona Eso no es un niño Había una comiquita que se llamaba Babum ¿Te acuerdas? Sí Babum Que era un piojo así que Con la voz Movía estructuras Y conmigo bromeaban con eso Oye, qué bárbaro Yo imitaba voces cuando estaba chamo Y obviamente las voces eran de adultos Y por lo menos en bachillerato Que ya había cambiado la voz Yo estuve en un liceo militar Y entonces había un cabo Que llamaba el cabo Núñez Que a todo el mundo le tenía miedo Porque ese sí te sacaba Fuera no, oído Y yo decía Oído Y yo pasaba por los salones Oído Y la gente Y la gente Y me pasó más Ah, callero Es su madre este tipo Y siempre me hacía pasar por él Pero bueno Era como un poder O sea, tú detectaste un poder también ahí Tengo un poder de una voces sota Bueno, sí y no Dependiendo Porque en un momento de la vida Yo decido Que la música es lo que yo quiero hacer En mi adolescencia Y me pasaba Que como todo adolescente Pues uno escuchaba los discos De las bandas que te gustaban Y bueno Yo también con la guitarra en la mano Yo trataba de ¿Sabes? De sacar de oído Las canciones que me ¿Sabes? Wow, esta canción así está fina Y oye Sacaba los acordes No hombre Pero cuando la iba a cantar Era imposible Me aborrecaba Tratando de llegar Porque yo no tenía conciencia En términos buenos De lo que son Las realidades Las texturas vocales Y yo quería llegar Pues cantar como mi Repito Como mis héroes Y entonces no podía No podía No podía No podía No podía Y un día caí en cuenta Que nunca voy a poder Porque la música popular Esto también es algo Que a mí me gusta Recordarlo Porque es mi realidad La música popular Está escrita En su inmensa mayoría Para tonos Tenores Para tonos Muchos más livianos Muchos más agudos Que el mío Y bueno Cuando yo Finalmente Después de dame 40 mamonazos Me di cuenta De que con esto Tengo que vivir para siempre Entonces bueno Empecé a componer música Para mí Para mi textura vocal Y entonces Sabes que es muy cómico De repente Alguien me en la calle Epa Desorden Me dicen Epa mi pana Y entonces me tratan De emular una canción De las mías Entonces La tierra tiembla La gente Empieza a cantar Con un toro bajo Y a mí me da una risa Chavo Y yo digo Qué desgraciado Y se desgañitan Tratando de hacer Andrea Bocelli Y por allá No Conmigo es Allá cayó Muy chistoso No No Verdad que sí Pero Pero lograste No solamente Que te imitaran Sino un estilo Y un timbre Coño Es richísimo O sea Hasta el sol de hoy Te reconocen por ahí Y tus canciones Son especiales Son fenomenales Bueno Gracias Gracias Afortunadamente Parte de lo que nosotros Hemos hecho con la banda Parte de esas composiciones Pues siguen teniendo Impacto Siguen teniendo gusto En la gente Para mí es una bendición Que Existen canciones Que Que se van como Pasando el testigo De generación en generación Y Nosotros Cosamos de una Audiencia Multigeneracional Si cabe el término Y nosotros hemos tocado Mira La primera es que yo vi Ese fenómeno Así que me impactó Fue Celebrando los 18 años De desorden En el Teresa Carreño Casa llena Un espectáculo Súper fino Súper bonito Y ahí Este En primera fila O sea Uno siempre Tú lo sabes Que has pateado Tanto escenario Uno puede verle Como la cara Y las expresiones Que tienes ahí enfrente Y yo bueno Salgo Estoy así vacilando Y empiezo a ver Ya va Este es el papá Y este es el hijo O sea Estaban ahí Entonces era como el padre Diciéndole al chamo Mira Esta es la música Que yo escuchaba Cuando tenía tu edad Más o menos eso Solo que nosotros Nos mantuvimos E incluso Estando en Estados Unidos En una gira En el año 19 Me pasó Ver Sabes Migra el padre Quien luego se trae A los hijos Tú sabes muy bien Cómo es eso Y luego se trae A sus padres Entonces en conciertos Que son padre Hijo y abuelo Ahora a mi concierto Va mucho abuelo Ahorita Mucho abuelo Muy poco No ven Pero mucho abuelo Chau Déjame contarte una cosa Por favor Estábamos en el Teresa Carreño En ese concierto Lo acabo de recordar Y hay una canción De nosotros Que se llama Simón Guacamayo Una canción Que es una poesía Muy Muy de la potencialidad De nuestra tierra De Latinoamérica Esa línea Y cuando estamos En el Teresa Carreño Sabes que tiene Todas las facilidades Fantásticas De que están En ese teatro Tramollas Y poleas Y de todo Y yo Curioseando Pum Encuentro un arnés Y yo digo Nada Aquí Horacio va a volar Entonces voy Y hablo con mi manager Y el manager Habla con No sé quiéncito Del departamento No sé técnico Pero se llama Y tac 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 Nos prestan el arnés Entonces hacemos la prueba Yo me monto Es como una braguita No se pone Encima pongo una chaqueta Y me subo con la polea Y yo ¡Wow! Con el micrófono así Inalámbrico Por supuesto Y yo ¿Sabes? Como a 6 metros de altura No Estoy que hacerlo Bueno En fin El momento del show Bueno Yo salgo Salgo del frente Del escenario Voy a un lado Rapidito Los técnicos Me montan el arnés Me pongo mi chaqueta Salgo otra vez Y ¡Wow! Me sube Y claro Yo oí a la gente ¡Wow! ¡Qué cool! ¿No? Y yo estoy ahí Arranca la canción El arnés Me lo montaron al revés Razón por la cual Se volteaba Entonces yo estaba en el aire Y hacía así Me volteaba Y quedaba cantando así Y yo ¡Coño! No puede ser ¿No? ¡Epa! Y el tenes Carreño ¡Full! Y yo ¡Ay! Sudando de la pena Entonces yo lo que hacía Era esto Así En el aire Entonces me lograba Por otra vez En el frente Ok Me iba por otro lado Y después otra vez Chamo Otra vez ¡Coño! ¡La verdad! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada chamo! ¡Qué mochorno! Pero bueno Tú sabes que es terrible Imagínate Para un comediante Me imagino que para un músico Para un comediante es peor Molestarse en el escenario Sí Es horrible Es horrible O sea Echar un chiste Bueno Esta era una vez Que su madre la arnema Esta era una vez Que bueno Este chiste es mi madre No ni siquiera lo voy a echar No es terrible Bueno A mí también Me han pasado cosas Pero nunca Me he puesto a volar De un escenario Yo creo que Lo máximo Que yo he hecho Es salir Sin lo que tenía que llevar Una He salido He salido sin disfraz O sea Yo alguna vez Estaba haciendo chepinas En el cuento de navidad Y entonces Es rapidito los cambios ¿No? Y salí sin peluca Entonces era muy cómico Pero yo maquillado En marico Entonces Y más o menos ¡No peluca! Oye Yo no me veo No hay espejo Y bueno No recuerdo otras veces En ese cuento de navidad El cuento de navidad era muy bonito No sé si tú lo llegaste a ver Era Se llamaba Otro cuento en navidad De hecho Hay mucha gente Que me encanta Que haya empezado A hacer comedias Como cuentos de navidad Porque Digamos El hecho De hacer Una parodia De De cosas Sagradas Por decirlo Porque no estoy englobando Exclusivamente La religión católica Sino cualquier cosa Que la gente pueda Considerar sagrado Como por ejemplo Los símbolos patrios Eso en una época Tú te ponías un traje de baño Con la bandera de Venezuela Y ibas preso Ibas preso Ahorita Hay los dentales Que son seis estrellas Y una Bueno perdón Siete y ocho O nueve O una más Aquí nueve Y eran cosas así Pero antes no Entonces nosotros decidimos Hacer shows Que tocaran esas cosas Sin tocarlas Entonces hicimos Una parodia De la crucifixión Sin Cristo Entonces estaban Todos los personajes Mundanos Menos él Entonces la gente Fanática religiosa Dice Ya lo van a sacar Si lo sacan Te juro que escribo Escribo una carta Y los denuncio Y ya va a salir Y no salía Y ya va a salir Y nombraban Que ya viene Y no venía Y se terminó La parodia Y nunca salió Oño eso era fabuloso Con quien sí Nos adelantamos un poco Ya con los símbolos patrios Yo nunca pensé Que iba a ser A Bolívar Cómico O a Francisco de Miranda Como lo hizo Laureano O a Simón Rodríguez Eso es genial La histeria de Venezuela Exacto La histeria de Venezuela Y lo hicimos Y la cosa funcionó Y gustó Porque a pesar de todo Nosotros dijimos ahí La historia Como debió ser Mucho más cercano A lo que creemos que es O a lo que los libros De primaria Te dicen Que todo era heroico Esa gente no iba ni al baño Todo era heroicidad Por todas partes Y discursos Mientras estaban Tomándose una sopa Y cosas así Lo cual es totalmente falso A nosotros lo que nos pasó Muchas veces Es que estando en pleno show De repente Pum Se va la luz Este tipo de cosas Muchas veces nos pasó Una vez De los recuerdos más Casi surrealistas Que nos pasa a nosotros Estábamos tocando En el club ítalo De Puerto Ordaz En la parte del estacionamiento Y bueno Muy chévere Había bastante gente Arrancamos Y en la tercera canción Inolvidable para mí Estalla un Transformador Un transformador Pero el transformador Estaba en una ¿Cómo se llama? En un poste Exactamente Pero fue una explosión Tan Espectacular Que se generó Como un hongo ¿Sabes? Como el hongo nuclear Nosotros éramos tocando ¡Wow! Y hacen luz Y hacen luz Y nos ha pasado eso Muchas veces Y normalmente Nuestra solución Afortunadamente El público Lo recibe De manera muy Muy bonita Es que uno termina De actuar Acapella Entonces sale El percusionista Con algún perolito Salen los vientos Que por supuesto Suenan chéveres Y los micrófonos Y uno ahí ¡Ah! Dale, ¿no? Dale Y así Así termina Una vez nos pasó En Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar Estábamos tocando También creo que Un espacio De estos Clubes militares ¿No? Porque hay tantos En Venezuela A laditos del aeropuerto No me acuerdo El nombre ahora Y nosotros Arrancamos a tocar Una canción que se llama Políticos Paralíticos ¿No? Y estábamos En la recta final Del show Y ¡Papá Políticos! ¡Papá! No, ahí nosotros ¿Sabes, no? ¡Papá Políticos! Tú estás cantando Políticos Paralíticos En una En una baile militar No, no Porque Estás locuevo En las mesas de atrás Está la gente La gente bailando Los chamos El tripeo Y atrás Había como unas mesas Y en esas mesas Pues estaba Alguien con poder Y además Paloteado Muy probablemente Y entonces Me bajan ese grupo ya Y tal cual Llegaron Los militares Bueno De rango bajito ¿Dónde se apaga La electricidad Al personal técnico? ¿Cómo se apaga? Y empezó Esa trifulca Y nosotros ni enteramos ¡Papá Políticos! Y atrás Estaban ahí Que ellos se apiñan Pero bueno Se imponen La bota militar Y de repente ¡Bum! Se apagó todo ¿Qué pasó? Le cojan que nos bajamos ¿Ah sí? Porque el tipo Se había Se había molestado Claro Lo siento El que haya ido A algún espectáculo De esos que yo Hacía En otra época A lo largo Y ancho de Venezuela Y probablemente En el mundo Me haya oído Criticar un poco La idiosincrasia Del venezolano Con aquello De que nos interesa más Más el producto foráneo Que lo propio Que lo nacional Sin embargo Hay un grupo Pequeño Pero muy bonito De productos venezolanos Que nos hacen sentir Orgullosos No solamente en Venezuela Sino en el mundo El ron venezolano Para mí Y para mucha gente En el mundo Es de los mejores Y de los mejores Y de los mejores Rones venezolanos Es diplomático Ya sea el blanco Que me encanta El reserva exclusiva Y el mantuano Diplomático Es un producto Venezolano Hecho con orgullo Y con muchísima calidad De la que Nos sentimos Muy orgullosos Hay dos cosas El público venezolano Este Siempre Espera Que haya un peo En un concierto O sea Que este concierto No salga del todo bien Que haya algo Que se vaya a la luz Pa' ver si cantan Que se vaya a la luz Pa' ver si tocan Que se vaya a la luz Pa' ver si tocan O sea Que pa' ver Si se portan mal Cosa terrible Es que se le vaya a la luz A un músico Que no cante O a un músico Que no toque Es horrible Horrible Porque si Intentan hacerlo a capela Se arruinan la carrera Para siempre O sea Y si se dan cuenta Que quien está tocando No toca Que es también Un DVD Un CD Una vaina de esa Que está sonando ahí Eso si es chimo Y que es falso Eso si es chimo Yo lo he visto Yo he visto Gente que está actuando Y que se les pega la pista Yo he estado presente En backstage Esperando nuestro turno Me acuerdo una vez Que fue una bailanta Una loquera Chavo Eran como 60 artistas de reggaetón Y desorden ¿Qué coño Hacemos aquí? Pero bueno Eso fue En los valles del tiempo En los valles del Tui Y además Era como Una calle Algo así Y nosotros así Dios mío ¿Qué hacemos aquí? Bueno Esperamos nuestro turno Y todas las bandas Que tocaban Eran ¿Sabes? Dale play a un No sé Un disco duro Iba con pendrive Aquí también música Pendrive Y los chamos Ahí sabe El bailecito Estaba todo Está la voz Y toda la vaina Todo Todo Y bueno De vaina no ponían un holograma Para que baile Y yo me voy desde aquí Y entonces de repente Sabe Los sonidos que se ponen Como esas pegadas digitales Y es como Ta 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 Y nosotros atrás Así Qué pena Dios mío Qué pena Qué pena ese pana O sea Como por solidaridad También El tipo está trabajando Ahí en su terima Y bueno Solidaridad de colega No Músico no es Bueno Pero es alguien Que está haciendo un show Ok Está bien ¿Y qué coño Hace un show Si no sabe hacer show? Porque es que La verdad es que Uno tiene como Una lástima Por la gente Que no es Pero ellos están ahí Para eso O sea ¿Por qué no Exponerlos Si está tan mal? O sea Si son tan malos ¿Sabes quién era? Y lo acabo de recordar ¿Quién era la animadora De ese show? Una chama Actriz Modelo O tal Que se llama Rosita No te voy a sentarte Fue en tocorón Entonces No te voy a decir Nada de ese show Bueno Pero eso explica A los 60 reggaetoneros Eso ya A mí me ha pasado Varias De esas Una vez Vino Rubén Blades A acompañar A Osvaldo Guillén En la fundación Osvaldo Guillén Subasta solidaria Y tal Y entonces Después que terminó Todo el show Bueno Pero vámonos Para algún lado Vámonos A este bar Que está abierto Y nos fuimos Para el bar Y entonces En el bar Está un músico Que yo conozco Y yo Este músico Ni donde lo conozco yo Y el tipo Eh Bah Emilio Que me vas a matar La baile Y yo cuando lo veo No Ya sé Donde me acuerdo Tú no eres Tú no eres Músico Porque yo te vi Atendiendo Una tienda de música O sea Este Vendiendo las cosas En la tienda de música Pero no sé Que tú eres músico Entonces tenía un teclado Y le estaban diciendo A Rubén Para que cante Bueno pues Te acompaña al tecladista Y yo tengo No pero tócate Una cosa sencilla Entonces Dile que toque No no Ya va ya va Y saca Una cajita así Y empieza a buscar Entre los discos así Y saca Mira tengo Pedro Navaja Tengo no sé qué cosas Y tal Y qué sé yo Coño Bueno Ponte Pedro Navaja El tipo la pone Y empieza a sonar Y él empieza A darle al teclado así Y darle al teclado Y lo que está sonando Es la conga Entonces Rubén empieza A hablar Bueno esta canción Yo la compuse Y tal Estoy harto de esta canción Ya no quiero Y el tipo Está corriendo Ya tiene que Haber cantado Pues Vamos Vamos de nuevo No no Es que no la puedo Retroceder O sea Yo Qué pena Con esta vaina Qué va a decir Este tipo Ahí Y me pasó también Con un señor Que limpiaba En un estudio De grabación Nosotros íbamos a grabar Los musicales de Rochella En el estudio El tipo tiene un nombre Muy cómico Pero no me acuerdo Como se llamaba Un sobrenombre muy cómico Y entonces No me acuerdo Como se llamaba Carrancho Creo que decían Carrancho Y entonces Estamos nosotros Allá En una fiesta Y cuando yo veo Están poniendo Una salsa Cabilla Y la gente No baila Y yo Coño Pero la salsa Tona Sabrosa Y después viene Un músico Saca un teclado Y empieza a tocar Y ahí la gente Si empezó a bailar Pero yo loco Oigo Coño Pero se oye Muy perfecto Pero es un solo teclado Cuando me acerco Era Carrancho Era Carrancho Que él agarraba Un teclado De lo del estudio Se ponía un flu Y una corbata Ponía la vaina Y empezaba Metía un CD Y empezaba A doblar Pero este si le daba así Al teclado Arriba Arriba Alegría Y todo el mundo bailando O sea La vaina era No Pero que esta música En vivo Que en vivo Ese carajo Que es el que limpia el estudio Te está poniendo una pista No, no Pero suena Otra vaina Otra vaina La gente bailando O sea Que a mí me ha pasado Pero a la inversa Que de repente Me invitan a actuar Y yo digo Wow O sea Tengo que actuar Con esta gente Que tiene demasiado nivel Y bueno Bueno Yo voy para adelante Pero o sea Uno tiene Por mucha naturaleza Pues una timidez Y un temor De que uno no va a la talla Eso me ha pasado a mí Con C4 Mis panas Que son también tus panas De C4 trío Ellos Bueno Creo que muchos Que nos están viendo Saben muy bien De quienes estamos hablando Pues una de las De las propuestas musicales Más vanguardistas Y de mayor nivel De ejecución Que haya parido Venezuela Son unos musicazos Unos musicazos Y además unos panas Son mira Gente buena Gente buena Costilla Ellos me invitan A actuar Con Con su ensamble De 3, 4 venezolanos Y un bajo eléctrico Y yo Wow Chamo Bueno Vamos a darle Pero No hombre Vamos Vamos Oye Que buena química Vale Ahí es donde yo digo Que de repente Aunque seas de estilos Musicales distintos Aunque tengas Backgrounds O estudios O niveles De ejecución distintos Si los músicos Voy a dar un paso más allá Si el arte Si quienes están realizando Una obra de arte Se ven a los ojos Y hay química Eso va a fluir Maravillosamente Y yo tengo la gran Alegría De decir que Todas las Todas las actuaciones Que yo tuve con C4 Trío En vivo Unas cuantas veces Y también grabando Un disco con ellos Dijo que por cierto Permítanme El inciso Dijo que por cierto Fue nominado a los Grammy Grammy latino No U.S. Grammy Ok No se dice Grammy 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 latino Pero Grammy Otra manera Y entonces Los C4 Me invitan a mí A hacer música venezolana Pero obviamente Yo no soy un folclorista Respeto muchísimo La música De raíz tradicional Pero no es El género En el que yo Me haya desempeñado Entonces claro Yo me acerco De manera muy respetuosa Pero también Sea consciente De mis limitaciones Y sabes Con ello No hombre Pana Aquí ¿Por qué tenemos Que sonar Al folclor tradicional? Sonemos A lo que A nosotros A lo que está saliendo De aquí Que yo también Creo que es una Una cosa maravillosa Que puede dar el arte Y así Para nosotros Hicimos una Dos Tres Cuatro Cinco Actuaciones Recuerdo Muchísimo Una en el Sanmil En Caracas Recuerdo Otra maravillosa En el Hotel Tequendama En Tequendama Allá En los Andes No Tequendama No Perdón ¿Cómo que se llama? Kumanagoto Ah En Kumaná Perdón Y Hombre indígena era Y Luego Grabamos el disco Y sabe De estar con esos Panas Gente tan sencilla Gente tan buena Vibra Tan rochelera Eso Y Nosotros Después Nosotros Sentaditos En una silla Así En el Madison Square Garden Todas Ganaditas De la mano Así Ay Manita Que sea Para nosotros No ganamos No ganamos Pero no importa Igual fue una experiencia Increíble Y bueno Ahorita Hoy por hoy Esos panas Están Bueno Dando Dándolas Volando Volando Bateando puro Honrón Uno en Nueva York Otro en Miami Y otro en Colombia Pues en Medellín Si no me equivoco Sí Edward Edward Ramírez Está en Colombia Estaba en Colombia Yo creo que se mudó Ahora No sé No sé para dónde Pero yo creo que ya no Ya no está más en Colombia Y Jorge está en Nueva York Y Héctor está en Miami Así es Eso sí Porque Porque ambos En mis múltiples giras Durante el COVID Los he visto A través de internet Bueno Pero De verdad Que esos tipos Son geniales Hay un cuento De Que me dijo Claudio No No El cuento Es con Claudio Pero me lo dijo Jorge Y es que Ellos votaron Al cuatrista Que ellos tenían Porque Claudio no canta Pero Claudio es músico Claudio Nassua Músico Él toca cuatro Y toca bien O sea Aceptablemente Y se sabe Muchas Muchas cosas Entonces Él contrata A Violeta Alemán Y a Carlito Jorge Y que ellos Hacen un show Que él diseñó Cuando ellos cantan Ópera Mientras él cocina Y cosas así Y lleva Un grupito Y entonces lleva Un cuatrista Cuatrista lo votaron Y entonces no tenían Cuatrista Y se trajeron a Jorge Jorge pesaba En ese momento 356 kilos Y había que ponerle Dos sillas Una para acá Nalga Para que él Y tocaba Y entonces Qué referencia La va a apreciar mucho Ese currículum No, ahorita Está flaquito Hombre Con el ejercicio Eso sí El ejercicio Y la dieta Él siempre Salva la patria Salva la Una voluntad De acero Entonces Jorge Fue para allá Y vamos a echarle Una vaina a Claudio Y dijeron Ajá ¿Pero quién le va a tocar? ¿Quién le va a tocar? ¿Quién le va a tocar cuatro? ¿Quién le va a tocar cuatro? No, no Echamos este ¿Pero tú sabes tocar cuatro? Y dice No, más o menos ¿Cómo más o menos? ¿Qué te vas a tocar tú? Pues me sé Compa y Pancho Me sé Claro, coño Bueno, bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Coño, pero bueno Algo tocará Coño, pero no No, no Dile que se vaya Dile que se vaya Y aquel peo Cuando Jorge agarró el cuatro E hizo una de las de él O sea Y ya Él lo que hacía Era menta madre Claro ¿Cómo van a decir Me dijeron Insultación Hombre Es un genio Ese tipo Un fenómeno Y bueno Lo tuvo mucho tiempo Ahí tocando En su show En los eventuales Conciertos que hacía Claudio Pero de verdad que Tú sabes Que tú tienes Una habilidad Extraordinaria Que yo La he visto Pocas veces Pocas veces Porque digamos Que cada quien A su modo Mueve el público Y lleva al público A donde quiere Pero la euforia Que tú produces En el público Tú sabes Que no la produce Mucha gente O sea El hecho De que tú pongas Asaltar A todo El estadio A todo El poliedro A toda la calle Es una cosa Que se necesita Tener algo Más Que simplemente La voz O sea Es lo que Compusiste Lo que significa Para esa generación Que te está viendo Y ya sabemos Que no son una Sino son Hasta tres Generaciones Que te está viendo Y el hecho De ponerlas En el mismo mood En la misma onda En la misma frecuencia De la palabra A conseguir Estamos llenos Sobre todo En esta época De artistas Que no son artistas De cantantes Que no cantan De músicos Que no tocan Y de actores Que no actúan Entonces conseguir Un carajo Que canta Y es cantante Que toca Y es ejecutante Que compone Y es compositor Es raro Es extraño Es algo Que no estamos Acostumbrados a ver Entonces Cuando usted vaya A un concierto De este señor Que está aquí Prepárese A disfrutar De algo Realmente Extraordinario Porque es una Experiencia Gracias ¿Se ha echado ¿Se ha echado ¿Se ha echado ¿Se ha echado Por supuesto? Porque creo que Estás viendo Bueno Recuerdo De De momentos Así donde Perdón ¿Me pasé? No chico Ok Este Momentos así como Fantásticos Que ha vivido La banda En los años 90 En el aeropuerto La Carlota Uno de estos Super masivos Festivales Que se hacían Cerca de 150 mil Personas Eso es Eso es Otro Otro cuento Mira Yo me iba a montar En la tarima Y las rodillas Me hacían así De los nervios Lo recuerdo Me subo la mano Subo al escenario Pero claro Ahí voy Cuando el público Rugió Cuando el público Hace No Era Lo juro Por mi mamá Era como un puño En el pecho Se sentía Se sentía La fuerza De la gente En el aire Y yo En un momento Sobre todo Al principio De ese show Lo de verdad Yo no sentía El piso Debajo de mis pies O sea Yo tuve Un segundo De levitación Obviamente El tripeo Estar ahí Con ese Pero es que El grito De más de 100 mil Personas Eso no tiene Manera A ese mismo Desorde Que se había montado Entre 100 y pico Mil personas Nos toca Haciendo un videoclip Nos vamos Para una zona Que a ti y a mí Nos enamora Que es Paría Nuestro hermoso Estado Sucre Y estamos en San Francisco De Chacaracuar ¿Conoces ese pueblo? Sí Pintadito de colores Bello Bello Estamos en San Francisco De Chacaracuar Y nuestro agradecimiento Para la comunidad Luego de que nos permitieron Usar 40 veces La única calle Para filmar Una Era film Era 8 milímetros Este De poder Usar Sus casas Y sus espacios Señora Muevas Ese fastidio Que está La gente que hace cine Que siempre Señora Por favor Por favor Las arepas Se puede callar Y están en sus casas Rodando Esa poseta Que está goteando Todavía Bueno Nuestro agradecimiento Fue tocar Para el pueblo Y entonces Nos prestaron Un tomacorriente Sacado De una sola Extensión De la iglesia La iglesia Era como una Una extensión Pegada de otra Pegada de otra Que salía a una regleta Con 6 tomas Eso es lo que había Eso es lo que había Y nosotros sacando Las voces Humanas Por los amplificadores De guitarra Imagínate más o menos Como era Si te lo puedes imaginar Y seguramente Ustedes también Bueno Y ahí Estaban En los dos banquitos Estaban Las tres abuelitas Estaban Cuatro carajitos Por ahí corriendo Y bueno Y los adultos En total Serían como 32 personas No más de eso Eso era para mí El pueblo En pleno Era todo el pueblo Claro Eso a mí Si me dio miedo Chamo Hace ese show Lo intimidante Que puede ser Es tan Tan intimidante Como Los de 150 mil A mí me pasó Una vez Estuve en un show Para 6 personas Entonces Entre ellos No hablaban Porque yo los podía Ver a los 6 Tú sabes que El público A veces se escuda En la oscuridad Y en la multitud O sea Son como los pescaditos Cuando viene el tiburón O sea Algunos que se van a comer Pero no Ojalá que no sea yo Ahí va Hay que hay bastante gente Para comer O sea Porque ellos Así dirán ellos Y entonces tampoco hablaban Pero tampoco hacían nada Porque yo los estaba viendo Entonces Era una cosa Hasta que yo le dije Mira Yo me voy a bajar la tarima Vamos a quitar el micrófono Yo me voy a sentar ahí Entre ustedes Me voy a tomar un trago Y vamos a joder un rato O sea Vamos a A echar cuentos Ustedes echan cuentos Y yo he hecho cuentos Bueno eso fue lo mejor Lo mejor No se les olvida nunca Coño Aquella noche la pasamos A extraordinario Y dicen coño Pues están esta tensión De que yo tengo que decirles algo Ustedes no sé quiénes reír Porque les da pena Porque están iluminados Coño Un fastidio Y mi último cuento Ahora sí Ahora sí es el último Ahora sí No no Perdón El último será cuento Ay sí Mira estamos Es que aquí estoy viendo Mi pana Luis Carlos Huec Y no puedo dejar de recordar Que con mi banda En final del año 2020 Hicimos un concierto En Petare Y nos aventuramos A montar un show En un espacio Muy poco tradicional Para conciertos Una platabanda En el techo De una vivienda Afortunadamente Muy bien ubicada Porque Por la topografía De esa montaña Pues era como Un anfiteatro De viviendas ¿Sí o no? Sí Y entonces Ahí Eso es para mí Otro concierto Inolvidable Obviamente No teníamos público Enfrente De la manera Tradicional No teníamos una audiencia Ahí Desde una tarima Hasta un Hasta el público Pues no No era así La gente estaba En sus viviendas Pero estar tocando Ahí Y que la gente Sacara una Franela Un trapo Una bandera Venezuela Y nos saludara Desde sus casas Eso de verdad era Y sigue siendo Para mí Una bendición Una de las razones Por las cuales yo digo Mi pana Ha valido la pena Entregarle mi vida Mi vida A la música Con esto Con una persona Que Una señora Sentadita ahí Tranquilita Que se paraba a bailar Que yo la veía Y estaba en una casa Un poco más abajo ¿Sí o no? Sí, sí Ah bueno Me contaron también Que había Las luces Perdón En la noche Porque nosotros Tocamos como En horarios distintos Cuando tocamos en la noche ¿Tú sabes lo que Ahí está metido Echamos en petare Entre José Félix Rivas El manguito De la Araguané 12 de octubre 5 de julio Barrio Barrio Sucre Ahí ¿No? Ahí Increíble Estábamos ahí Tocando Y entonces Nos dicen Los que nos Los que nos invitan Nos dicen Ustedes quieren hacer una prueba Si la gente La está pasando fino Pídeles Que prendan Y apagan la luz De sus viviendas Y tú vas a ver Si ellos lo hacen Es una manera Ah pero que había luz Sí, sí, sí Es una manera Como de aplaudir Exacto Y entonces yo Me aventuro y digo Eh para mi gente ¿Qué pasó? Vaya pues Si están tripeando Prendan y apagan la luz Y empezó Eso Increíble El nacimiento El nacimiento Esa es una de las nuevas fronteras Para el arte Hacer el delivery En estos tiempos que el delivery Es tan cotidiano Hacer el delivery del arte Nosotros Los que hacemos Entretenimiento Arte Plástica Lo que mejor nos salga Llevarlo Hasta esos espacios Donde Históricamente Pues Se han marginado No tradicionales No tradicionales Para un evento Y no es populismo No estoy diciendo Vamos a regalarle al pueblo No pana De hecho yo no digo La palabra pueblo ¿Qué vos hiciste ahorita? ¿De quién? Vamos a regalarle al pueblo Al pueblo Al pueblo Yo estoy diciendo Es ponerte Ponerse de acuerdo Con la gente Con la gente Del barrio Ponerse de acuerdo Con ellos Estrecharle la mano Ver a los otros Y decirle Mi pana Vamos a echarle pichón Vamos a echarle pichón Y uno va para allá De la mano Con la gente Ponerse de acuerdo Entre gente Así Buena nota Sincera Civiles Además Porque yo creo mucho En la civilidad Si algo necesita Este país Es civilidad Y entonces Ahí en ese contexto A civilícense A civilícense A civilícense Recuerden que La civilidad Viene de la civilización Así es Claro que sí ¿Pero dónde? Champo, gracias No vale Gracias Gracias No, no Por favor La gente lo disfrutó Este episodio Fue una presentación De Miami Es tu inversión Incercom Ron Diplomático Frigilux Pinturas PC3 Bonsai Sushi Suscribámosle